¿Por mí está bien? Vale, pues perfecto. Ah, ¿después? No importa. Es más para que no entren en... Porque el tema es que mientras entre la gente, se oiga la música, yo estaré ahí fuera. Cuando apagues la música y enciendas esta luz, yo saldré. Y el que haya traído el fijo, olé sus cojones. Ah. Mi botellín, mis cosas... Vale, muy bien. Perfecto. Y... esto. Sí. Hola. No he enterado. Hola. Bueno, pues... ¿Se oye ahora? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues... Pues no sé, la cosa era empezar también. ¿Cómo te va mejor en catalán o en castellano? Bueno, yo me expreso mejor en castellano. En castellano. Yo quería centrarme más en... Así como en el proceso creativo, no sé cómo. Vale, pues te centras ahí perfectísimamente. Sí. Sí. Vale. Pues no sé, para empezar, tú... Tú cuando notas que viene una idea, es decir, tienes una idea y dices, ahora tengo una idea, a partir de aquí la expando, o ya la vas expandiendo y dices, esta es buena, ya expandía. No, no. No, son ocurrencias que yo voy anotando. Me refiero... Son cosas que yo en el momento en que ocurre eso, digo, ¡ay, esto lo voy a apuntar! Y es luego que decido si esa idea la voy a explicar en un trashow, o voy a hablar de ella en un texto, o va a ir al blog... Pero no hay un desarrollo de la idea, como bien te he dicho. Es algo como que... Y si lo hay, es mínimo. Es cuando... O sea, son cosas que me ocurren cada día, muy tontas. Es que son chorradas, realmente. Son cosas que si uno se pusiera a hacer lo mismo, tendría su material también. Entonces... Yo las anoto y las selecciono, y como mucho las escribo, si tengo que estar un rato ahí redactándolas, o hago un dibujo, acompañamiento. Pero no se me... Luego se me ocurren cosas mientras las explico aquí, en el escenario, o al escribir también algún pie de página, algo que dices, hostia, esto me he acordado de... Pero no hay un desarrollo del contenido, propiamente dicho, así como de guión. De cómo hacer que esto tenga una vuelta, o que esto... Yo qué sé, hable de un determinado tema, o nada. Es bastante libre de eso. Son cosas que me gustaron en su momento, y las quiero conservar y transmitir tal como me gustaron, casi, casi. Y luego, como la gente acepta estas ideas, ¿no? Es decir, viene, más o menos va subiendo. Sí, es curioso. El saber, ¿no? Es cierto que al principio era mucho más jodido, era mucho más duro de... para el público era más... no era tan... ni tan divertido, ni funcionaba tan bien, ni yo me expresaba tan bien, entre comillas. Es decir, era todo más... más crítico, más privado. Eran cosas que no... que muchas veces no se comprendían realmente. Y esta vez, pues... o hace ya unos años, pues tengo más cuidado en eso, y selecciono qué material puede interesar más, o qué es más claro, qué es menos privado, y es más general, y que todo el mundo puede comprender. Y... y... sí. O sea, es curioso que a la gente... A mí me parece muy curioso. O sea, para mí no... Si no hubiera funcionado, me hubiera parecido muy lógico también. O sea, que la gente hubiera dicho, bueno, sí, mira, haces esto, pero tampoco... O sea, bueno, si haces esto, ya está. Quiere decir que puede pasar, y entonces uno deja de hacerlo, y se dedica a otra cosa en la vida, y ya está. Quiere decir que es... podría haber sido también, perfectamente. Pero bueno, es como que un poco... contexto, las necesidades de ese contexto, pues han dado que... que a determinada gente le guste, y lo recomiende, y no sé, la gente es como que ha conectado con ello, y... y ya está. Creo que ha sido una suerte, realmente. Quizá ha interesado a la gente, que de repente, ese tipo de chorradas se hayan puesto en escena o en un libro, y tal. Y que eso se pueda identificar y valorar culturalmente, no sé. Quizá sea ese el resultado, no sé. No sé, porque también sorprende verlo en forma de obra, nunca te lo esperaría, ¿no? Encontrárselo así. No, por otro lado, también tiene su lógica, yo que sé, hay humoristas que... O sea, hay humoristas americanos que trabajan con cosas parecidas, material bastante así, extraño, ¿no? Y cosas como muy singulares que no... que no apuntan a una ironía o a una... a un chiste determinado, sino a cosas, pues... que no puedes... deducir, no puedes llegar a ellas cerebralmente, sino que tienes que llegar a ellas a través de la experiencia, en cierto modo, para que se dé esa... esa confluencia de cosas. Normalmente hay detrás una experiencia real que en su diversidad hace que pase algo que dices, hostia, ¿cómo se te ha ocurrido esto? No, claro, es que me pasó algo muy parecido que ya casi estaba hecho. Algo así hay... No es solo la absurdidad lógica, sino que también hay... No, yo es mucho... Hay cosas que ocurren que es que si tuviera que pensarlo sería... Yo no tengo mucha... O sea, yo pensando ideas en realidad no se me ocurrieran cosas, la verdad. Si tuviera que pensarlo así como un guionista o como alguien que escribe o lo que sea, probablemente no daría con nada. En cambio, cosas que sí que me ocurren y que para mí tienen un valor en tanto que me han pasado y por eso las quiero conservar, pues eso sí, eso sí que me va bien. No sé, bueno, cada uno trabaja con lo que le gusta, no sé. Sí, cada uno. No sé hasta qué punto tenéis que recopilar aquí material. ¿Queréis...? En realidad tampoco hay tanta necesidad y también dentro de lo que somos y de lo que hacemos como si la entrevista sale como si no. Vale, vale. Nadie nos vendrá detrás a decir ¿por qué no ha salido la entrevista? Ya, ya, ya. Si sale es porque... Este momento podría estar bien, ¿no? ¿Perdón? No, para nosotros nos da igual que la entrevista salga o no, a nadie le importa, ¿no? estaría bien que empezara así la entrevista como el entrevistador diciendo hombre, la verdad es que no te preocupes por el material porque quizás esto no sale y ya no hay nadie esperándolo. Pero bueno, está nuestro orgullo propio, ¿no? De decir que nosotros hemos venido a hacer un trabajo y queremos que salga, ¿no? Por eso digo tendré que pensar más. Está nuestro orgullo, ¿no? Hemos venido a hacer un trabajo y una entrevista que empieza así, ¿no? Con unas discusiones morales como de... Luego nosotros cortamos y si esto lo ponemos al principio pues ya está, lo ponemos al principio y punto. No, bueno, en fin, ¿quieres que hablemos de... Hombre, yo en realidad... ¿Quieres cambiar de escenario? Sí, estaría bien. Desde aquí no se puede bajar, no sé. ¿El qué? ¿Bajar esta luz? No, bajar esta luz, no. ¿Subir la luz de aquí? ¿Se puede subir la luz del público para que ellos graben un poco de entrevista? Claro. Vale. Perfecto. ¿Quieres que me siente aquí? Me siento aquí. Bueno, pues, no sé, en realidad me quedan todas las preguntas chorras que son más de... Bueno, colegas a los que les comenté entrevistar a Miguel. Está bien. Teníamos un dilema existencial entre el grupo de colegas, que era también una situación un poco de estas, un poco extraña, es que en realidad no estoy seguro de que quiera que salga esto, pero bueno. En el hipotético caso de que tú viajes en el futuro y te encuentras a ti mismo y te la chupes, por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Que eres homosexual o te estás haciendo una paja muy elaborada? Esa es la buena cuestión. Yo creo que mucha gente aprovecharía para follarse a sí mismo si pudiera. Si existiera la dualidad de uno mismo, tener otro cuerpo, yo creo que se acabaría fácilmente ahí. Si tú tuvieras otro igual que tú en casa, compartieras también el disco duro, todo el pensamiento, probablemente follaríais. No es una paja, porque en realidad son dos personas, ¿no? Sí. Aunque sean la misma. Bueno, una paja ya también es un poco un asunto un poco gay también, ¿no? Rock and roll. Sí, yo qué sé, yo no hago nada. Realmente yo lo que hago, mucha gente probablemente no se avergonzaría, pero sí que diría, coño, pero tú no haces nada. No haces. El proceso creativo, tal como se entiende tradicionalmente, no existe en ti, porque tú solo haces el preliminar, lo primero, y luego le echas un poco de energía. Cuento cosas muy, tan a bocajarro que me acaban de pasar y las cuento tal cual y no hay ningún proceso de elaboración de eso con todo, o con una historia, o con unos personajes, o lo que sea, que, claro, siempre se me puede acusar un poco de vago o de coño, pero esto, claro, si yo también me pongo a poner aquí el material uno tras otro, uno tras otro, y no me hago ahí las esculturas, Sí, bueno, no lo hacen tampoco. No, bueno, no, pero yo qué sé, es una acusación que se puede hacer, se puede hacer, la gente la puede hacer con razón y a esa gente probablemente jamás le guste lo que yo hago, siempre encontrarán ese escollo, dirán, coño, pero este tío, es que esto yo también puedo hacerlo y es que se está riendo de todo el mundo, esto es un fraude, esto es un fraude, un fraude. A mí, no, yo disfruto, me gusta hacerlo cuando va bien, es muy divertido y ya está, pero siempre hay gente ahí que dice, no lo entiendo, no, esto es una chorrada, esto es una tontería, esto es una tontería que hace este tío y es comprensible desde su punto de vista que sea una tontería, yo no les voy a decir que no, no les voy a quitar la razón. Es una cuestión de gustos también. Claro, por eso que es una cuestión un poco de empatía con eso, si te gusta, te hace gracia, ya está, pero si te pones a analizarlo, realmente, claro, está nada, está tan cerca de ser todo y nada que yo comprendo a los detractores de esto, los comprendo muy bien, pero no los acepto, ¿eh? Los respetas, pero no lo compartes. Eso es. Lo respeto, pero no lo compartes. Lo entiendes, pero no lo respetas, depende de cómo lo cogen. Ese es el lugar común en el final mío, ¿eh? No lo entiendo, pero no... Sí. ¿Algo más quieres? ¿Quieres investigar? ¿Tú crees que con esto...? Yo creo que con esto hay. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Quieres algún tipo de saludo o despedida? Quiero decir, ¿hay algún tipo de... Yo por mí no, no suelo entrevistar a nadie, no tengo ni idea... no sé, de eso si hacéis o algún saludo a Barri TV o... Bueno, sí. No es que esto de mirar a cámara y saludar tampoco. Saludos a Barri TV. Me pregunto si... Se han acabado todas de una... Yo no estoy seguro, pero... Y creo que se acaban... Se la va, se la va. Sí. ¿Pero para qué es? Pues... por Barri. Ya, por Barri que estoy ficado ya. Sí, sí, sí. Si no participo a ti, voy a... Sí, 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 sí. Qué guay. Sí que em veig a mal a tot. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué guay, guay. Ok. Sí, sí. No.